...por la lluvia de anoche en la Ciudad de México. Cuatro personas resultaron heridas al derratarse un tren de metro sobre las vías mojadas de la línea 2. Reclaticamos, un convoy se descompuso en la estación de Chiritas, el tren que venía detrás se acercó para remolcarlo, pero no alcanzó a frenar y se siguió de frente provocando un ligero choque que por fortuna no pasó mayor.